Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Vilma. Hoy les traigo una receta súper fácil de cómo hacer una ensalada de tuna. Los ingredientes que vamos a utilizar, como ven, es tuna en agua. Esto es opcional porque también la venden en aceite, así que ustedes deciden si la quieren comprar en agua o en aceite. Y vamos a utilizar también mayonesa de la que quieran ustedes. Esta es light, pero pueden utilizarla regular. Pimienta negra. Vamos a utilizar un chile pimiento rojo, cebolla morada, dos ramitas de apio. Y esos serían los ingredientes que voy a utilizar por ahora. Comenzando con esta receta, lo que vamos a hacer es ahora picar nuestra cebolla. Así que la vamos a picar un poco finita. Y esto es lo que yo haré. Y luego la vamos a cortar así. Y así es como debería quedarles la cebolla. Ahora picamos el apio y lo que yo hago siempre es o con un pelador o con así las manos. Nada más quiebro los extremos de cada lado y quito todos esos hilos. Y eso es lo que hago con el apio. Después ya lo puedo picar. Así que, como ven, este tiene lavado. Así que lo voy a lavar y luego lo pico. Ahora sí picamos. Y pues también vamos a tratar de picar nuestro apio un poco fino. Y así les debería de quedar el apio. Como ven, yo solo voy a utilizar la mitad de chile dulce rojo. Así que vamos a picarlo de igual manera que hemos hecho con los demás ingredientes que tenemos por acá. Tratamos de que nos quede un poco finito el chile dulce. Y pues así nos tendría que quedar nuestro chile picado. Bueno, como ven, acá ya tenemos los vegetales que picamos. Que son pues la cebolla morada o roja, como le llamen. Apio y chile pimiento rojo o chile dulce rojo. Ahora, como ven, acá ya tengo la tuna y pues le he botado toda el agua. Así que ahora la agregamos por acá. Como ven, están súper sencillos de hacer. Así que la ponemos en el recipiente donde vamos a hacer nuestra ensalada. Bueno, ya que tenemos los ingredientes por acá en el recipiente, ahora vamos a agregar un poquito de sal. Porque ya la probé y pues siento que necesita un poquito de sal. Eso sería al gusto de ustedes. También voy a agregar un poquito de pimienta negra. Y ahora vamos a agregar nuestra mayonesa. Oh my God, se cae un poco fuera de ahí. No me di cuenta que estaba tan ahí en la orilla. Así que ponemos a la cantidad que deseen de mayonesa. Y ahora sí, integramos todos nuestros ingredientes. Así que tratamos de mezclar todo muy bien, con cuidado. Y pues tratando de que los trozos madurezos que se vean de tuna se vayan haciendo más pequeños para que nuestra ensalada quede súper deliciosa. Así que mezclan todo muy bien. Bueno, amigos, y como ven, así es como queda esta deliciosa ensalada. Súper deliciosa. Y pues aquí les presento dos opciones en las que podrían usar esta deliciosa ensalada. Y una sería pues en una tostada con un pedazo de lechuga. Y la otra sería en un sándwich, como ven, pan tostado. Y le ponemos por ahí también lechuga bajo, la ensalada y luego el otro pedazo de pan. Y pues como ven, es una buena opción también en sándwich. Y queda súper delicioso. Aparte también es muy saludable. Y si les gustó esta fácil receta de ensalada de tuna, no se olviden de compartir mi video en sus redes sociales y de suscribirse a mi canal Cocinando con Vilma. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.